Quiero soñar, quiero viajar, quiero ir a San Pedro Mi soledad no lo sabrá si me quedo en San Pedro Quiero vivir, quiero volar, quiero ser un San Pedro Mi libertad nunca se dará si me quedo en San Pedro Y voy por la vereda digital La noche calma mi inquietud Eidigor me viene a cantar Y voy en busca de cierta humedad La de tus ojos tú miras Que con San Pedro volverá Quiero llorar, quiero aguantar, quiero ser un abuelo De mi niñez, de tu adultez, de la nave San Pedro Soy capitán de una gran paz, no quiero guerras falsas Quiero estudiar mi gran verdad, siempre al lado de San Pedro Y voy por la vereda de otra edad No hablo inglés, quiero cantar Y un idioma inventar Y soy quien busca luz no oscuridad Que busca claro entendimiento Entre San Pedro y tú cantar Quiero tocar con alacón en la falda de un cerro Canten los gallos, ladren los perros, San Pedro no está muerto Quiero tocar con alacón en la falda de un cerro Canten los gallos, ladren los perros, San Pedro no está muerto Quiero tocar con alacón en la falda de un cerro Canten los gallos, ladren los perros, San Pedro no está muerto Cuenta los gallos, ladren los perros, Д wird lo ritual